Oh Michael, aquí arriba Nuestro baño, hay 1 y medio mano, mano Como una floricia de manchita, mi brazo de la me la toco Todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy Yo no fui nada, 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 soy Y así, si me estoy, mi maquilindín Y dejen de que te quedes, que veo que yo solo estaré Y si te quedes, dale que Es cuando muera, venga más y con mis presagios, traigo un hombre a floreo de nadie y moriré. Era la época que no me comprendió en mí, si yo soy yo negrito, chévere, es la negra, miro me juega y deja la brilla, con el policía de marquita, con el gracioso de los que me tocó, todo lo que quiero yo, por eso se te suro morir, yo no tenía nada que yo soy, yo no tenía nada que yo soy, ya te lo voy a traer ahora. ¿A dónde está? 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 No, 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 mi hija. ¿Eli? ¿Era, mamá? ¿Nuestro? ¿Jassy? ¿Ya me está? Brandon. ¿Brandon? Brandon. ¿Eli? ¿Usted se puede hacer? Segura ya, bajalo. ¿Eli? ¿Eli? Siéntese ahí en la cama, Rosita. Pobrecita Rosita, nadie me le tomó la bucita, yo la tomo, Rosita. Usted es de las niñas también, usted es parte de las niñas, siéntese. Yo te amo, mis tías. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!